Te lo voy a mandar en video para que entiendan que Teo está preguntando que donde carajo está tu mentira que no ha llegado ¿Entendiste? Ahora si lo entiendo A mí también, que nos lleva a ver, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Qué no se puede ver? Eso es todo Eso ¡Claro! ¡Claro! ¿Quieres tu presencia? ¡Va! ¡Aquí me quieres tu presencia! ¡Muchas gracias! ¡Aquí me gusta! ¡Ay, ay! ¡Ahí, ay! ¿Qué? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí! ¡Ahí, ay, ay! Es una trampa, es una danza que traspasa mi quietud Cosa de fuerza mayor, quería amar cuando quiero libertad Si tú sabes que te quiero así, yo no tengo el gusto de quererte Si tú sabes que te quiero así, yo no tengo el gusto de quererte Baila, baila, y te ponga guapa Mueve, 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 mueve la cadera Levanta la mano si tú eres una psicota Baila, baila, y te ponga guapa Mueve, mueve, mueve la cadera Baila, 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 y te ponga guapa ¡Suscríbete! 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 ¡Cómetela! ¡Dos hijas, dos hijas! ¡Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tres, cinco, cuatro! ¡Suscríbete! 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 Aunque con esta noche me daño la verdad Parece callo que se vaya tan ligero Salud Me lo estoy por brindar, no es para que se lo vean Por favor Soy un negro puñero, porque yo soy porque más Soy el que la mora aguas, voy viajar por el carramero Soy un negro puñero, porque soy porque más Soy el que la mora aguas, que el amigo es un parente Soy un negro puñero Viva la paz y la Navidad Salud 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 Salud